Azaeta el cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras andan pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores San Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Buenas noches amigos, bienvenidos un miércoles más a Coplas y Cantares Hoy 4 de abril del 2007 y estamos en directo Hoy miércoles santo, estamos ya en plena Semana Santa Y con motivo de esta celebración hemos preparado un programa especial En el que desde luego no van a faltar las saetas Las saetas es el palo del flamenco que obligatoriamente tiene que ser cantado No es lo mismo que como una solea, una seguidilla que se puede tocar No, no, las saetas hay que cantarla Porque si no se canta es una marcha procesional Entonces esta noche hemos seleccionado Vamos a ofrecerles una recopilación con las mejores saetas En las voces de los grandes y las grandes de la canción española Puesto que ya saben que Coplas y Cantares pretende rescatar del olvido Esas voces que fueron y esas voces que siguen siendo también grandes de la copla De nuestra canción española Y como digo estamos en directo Así que ahora después daré el teléfono Porque queremos recibir sus llamadas Como siempre, ya lo saben Pasar un ratito agradable Y sobre todo distraerles Bueno y para empezar, para abrir boca Vamos a hacerlo de la mano de una mujer También una sevillana Una sevillana que tiene también mucho arte Además fue la primera en representarnos en Eurovisión Estoy hablando de Conchita Bautista ¿Recuerdan ustedes eso de estando contigo? Quítate la venda y todas esas cosas Bueno pues Conchita Bautista también grabó saetas No grabó demasiadas Pero por ejemplo la que vamos a escuchar esta noche También la interpretó en una de sus películas Y así que como digo vamos a escuchar a Conchita Bautista Con esta bonita saeta que lleva por título Con luz de nardo Dentro vídeo Con luz de nardo Por Luz de Nardo Oh, ya mine Ay, 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 es tu cara Oh, ya mine Y tú no tienes En el consuelo Y vas sufriendo Oh, en tu fe Siento la reina del cielo Y va sufriendo Siento la reina del cielo Bueno, ahí está, Conchita Bautista Bueno, como les he dicho, estamos en directo amigos Queremos que nos llamen y que participen en este Coplas y Cantales Y entre todas las llamadas que recibamos Vamos a hacer también un sorteo de este CD de Perlita de Huelva Que el pasado programa también tuvimos bastantes llamadas Y la gente se interesó en el Compact de Perla Así que esta noche vamos a regalar otro A todos los amigos de Coplas y Cantales que nos quieran llamar Haremos un sorteo al finalizar el programa Y el teléfono ahora se lo voy a decir Aunque también aparece El 964 59 16 18 Ese es nuestro teléfono En el que ustedes nos pueden hacer cualquier tipo de sugerencia Cualquier tipo de petición Que nosotros tomamos nota Porque al fin y al cabo los que hacen el programa son ustedes Pues lo que ya saben que si nos piden cualquier canción Esta noche no se la podemos poner Pero bueno, en sucesivos programas intentamos siempre complacer A todos los buenos amigos y nuestros seguidores Que tengo que mandar también varios saludos Porque el pasado domingo estuvimos en Castellón Que actuó el gran Manolo Escobar Y también había allí gente que nos seguía El amigo Vicente, Vicente de Castellón Que me pediste una canción de Manolo Y próximamente te la pondremos Porque hoy ya sabes que nuestro programa está dedicado a la saeta Y a la Semana Santa También tengo que saludar a varias paisanas De Sagunto A Petri Que me lo ha dicho hoy Que también nos ve todas las semanas Y a quien más que tengo aquí la chuleta A Petri Y a Raquel También que me lo dijo de Sagunto Que me dijo Yo soy Raquel Welch Bueno, Raquel Welch no, pero Raquel Ya está saludada Y a quien más A Laureano Ortiz de Onda Que también recibí una llamada el otro día Así que muchas gracias por todas las cosas que me dijiste, Laureano Y al amigo Pedro Ayzala Que ya saben ustedes que hizo un libro maravilloso De Antonio Molina Que ustedes lo pueden conseguir en Internet Antonio Molina El mito que revolucionó la copla Bueno, ¿qué les decía? Que estamos en directo Aunque hoy es miércoles santo Y claro, mucha gente Pues igual está de procesiones Puesto que hacen procesiones Por toda España Por todos lados Entonces, como digo Estamos ofreciéndoles saetas Y ahora vamos a escuchar También a otra mujer Que no se la conoce mucho Precisamente Porque cante saetas Puesto que ella es una grande de la copla Hermana de Lola Flores Y yo creo que no ha grabado ninguna saeta Pero esta noche También la vamos a escuchar Vamos a ver también ahí a Lola Que está de fondo En esta bonita saeta Que creo que la cantó En Sevilla Y ustedes tomen nota del teléfono Y después nos pueden llamar Bueno, a ver Pues recibimos la llamada Antes de... Sí, buenas noches Hola, ¿cuál es su nombre? Gloria Gloria, ¿puede bajar el volumen un poquito? De la televisión Sí Gloria, si no me equivoco Usted es de Castellón Porque también nos llama bastante, ¿verdad? Pues sí Claro Ah, y es que se entrecorta Gloria, ¿qué nos quiere decir? ¿A usted le gustan las saetas? A mí me gusta toda clase de cante Claro Usted nos pidió Manolo Escobar Pues sabe que estuvimos el domingo en Castellón Pero no puede ir Ahí es que se entrecorta Se entrecorta Pues usted esté pendiente Porque en sucesivos programas Vamos a poner cosas de Manolo Escobar Gloria Ahí es que se corta No lo ha escuchado nada, Gloria No, así tampoco A ver, ahora sí Ahora sí Ahora sí Genial Pero como le digo Usted no se preocupe Porque lo va a poder ver En Coplas y Cantares próximamente Pues vale Pues un abrazo muy fuerte Y Gloria Tiene el número uno Y a ver si esta noche Le toca el CD de Perlita de Huelva Vale Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Nuestra amiga Gloria de Castellón Bueno, como les decía Vamos a escuchar a Carmen Flores Con esta saeta A ver Venga, atendemos A ver, sí, buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cuál es su nombre? Soy Josefa Que te llamo para darte las gracias Que he recibido lo de Pelita de Huelva Ah, que le tocó a usted La pasada semana Sí Te doy muchas gracias Por mandármela No, hombre Porque a usted le tocó Se la tenemos que mandar Vale Pues, Josefa Esta noche también damos Otro compa de Perla Ya, pues mira Si le toca Pues se lo cambiaríamos Por otra cosa Para que no Vale, pues por otra cosa Para que no lo tenga repetido Eso Sí Buenas noches De la saeta Porque me gustan mucho En particular De Antoñita Moreno Me encanta Hombre, Antoñita Moreno La vamos a escuchar también Esta noche Sí, pues me alegro mucho Claro que sí Hombre, Antoñita Moreno Es una grande de la saeta Sí, sí Es muy bien Pues nada más, ¿vale? Bueno, Josefa Pues un abrazo muy fuerte Gracias por todo Adiós Buenas noches Adiós Adiós Bueno, tengo que saludar a más gente A Satur y Mundo Que, bueno, es que les tengo que decir algo Porque no fallan Siempre que me ven Ven el programa Y son de Sagunto Que siempre me dicen No dices de dónde somos Pues son de Sagunto Satur y Mundo Un abrazo Que sé que estáis ahí Viéndonos Vamos a A ver, buenas noches Hola Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Vicente Vicente ¿De dónde nos llama? De Gandía ¿De Gandía? Sí ¿En Gandía nos ven, Vicente? Lo veo mal ¿Lo ve mal? Ah, pues ya es un mérito Es que Gandía Está lejos, ¿eh? Que hay que ver Y Vicente ¿A usted le gusta la canción española? Sí Sí, sí ¿Y qué nos quería comentar? ¿Nos quería decir algo en concreto? No, que estaba viendo Y ahora le llamaré Ya, pues muchas gracias por su llamada Y esperemos que esta noche Le guste a usted las saetas Vale ¿Qué hemos preparado? Bueno, y a ver si tiene suerte Y también le toca al CD De Perlita de Huelva Vale Pues un abrazo muy fuerte Y muchas gracias por vernos A ver Buenas noches Adiós, adiós Fíjense Desde Gandía Hay que ver, Diego Fíjate qué cobertura tiene esto, ¿eh? Esto es alucinante Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cuál es su nombre? Mauricio Mauricio, ¿y de dónde nos llama? De Villarreal Ah, usted está más cerquita Porque a ver si también nos llama De Alicante o de Madrid No, no, soy de Villarreal Villarreal Vale, Mauricio ¿Y qué nos quiere comentar? ¿Qué nos quiere comentar? Que, bueno Que soy una fan Al cante flamenco Sí Y al cante español Me gusta mucho Y me gusta mucho El programa ese que hace Pues, muchas gracias Mauricio Esta noche También le va a gustar Porque las saetas Son flamencas, ¿eh? En las saetas Pero mucho Me gustan mucho Y si pones la perlita de vuelva Soy un fan de ella Hombre, claro que sí ¿Usted vio el programa Que le dedicamos a Perla? Nosotros la trajimos aquí En una A donde vivo yo En una comisión de cifras Hicimos hace 20 años La tuvimos aquí Sí, sí Pues, Mauricio A ver si la traen Porque este año Perla está como nunca Y este verano Ella piensa venir por aquí Por Valencia y por Castellón Pero, ¿y cómo se puede conseguir? Sigue en activo La lleva a Espectáculos Tani ¿Espectáculos Tani? Sí, Espectáculos Tani La llevan a Perla, ¿eh? Sí Y yo les digo Que la ha escuchado hace poco Ha renovado el vestuario Y está Que su voz es un cañón Pues, entonces A mí me gusta mucho Porque 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 soy fan Del cante español Y además Ella me encanta Como canta Pues Yo desde luego Que hago también un llamamiento Pues a todas las comisiones Y a toda la gente que le guste Que sepan que Perla Está en activo todavía Y que está genial Pues este año También estamos Con la comisión de fiesta Vamos a hacer espectáculos Pues Mauricio Si hacen espectáculos Si tienen algún problema Para contactar Contacten conmigo A través del programa Y a ver si podemos Entre todos Hacer que venga Perla Aquí a Villarreal O a Burriana O a donde sea Nosotros el problema Nosotros el problema Que tenemos Es que aquí en el barrio este Le gusta mucho La canción española La canción española Sí Pero no encontramos aquí Hay gente que nos enfoquen Hace dos años Nosotros trajimos a una Que se llamaba Rocío Alba Sí Que gustó muchísimo Sí, sí, sí Y este año Queremos repetir con ella También un espectáculo Claro Pero queremos hacer Algún espectáculo más Y no sabemos Queremos una figura Así también Sí, sí Ante español Pero no sabemos No nos dan Dice que No hay figuras ya No saben nuevas Pues sí que hay figuras Mauricio Usted si quiere Al acabar el programa Si puede llamar Y hablamos Mauricio Muy bien Si quiere usted Cuando finalice el programa Llama a este mismo teléfono Y hablamos Muy bien Venga Mauricio Un abrazo muy fuerte A ti Adiós Adiós Buenas noches Bueno Vamos a seguir escuchando Saetas Ahora le toca el turno A Ana Morena Que por cierto Está en onda En estos momentos A ver Atendemos esta llamada Buenas noches Hola Buenas noches Enrique Hola ¿Cuál es su nombre? Rosa Rosa Esta voz no me suena Es la primera vez que llamas Es la primera vez Porque no te puedo coger nunca Te llamo desde Villarreal Pues mira Quería dar la enhorabuena Por el programa que tienes Tan bonito Y saludar a la gente de Villarreal Que hay mucha gente Que ve el programa Y a tus compañeras Que hay unos cuantas Aquí de Villarreal Ah claro que sí Hombre Vale pues Bueno pues Rosa Pues un abrazo muy fuerte Vale gracias A ver si le toca el CD Mira que he intentado A veces De ahora y digo De hoy no pasa Es que cuesta un poquito Claro Pues sí hombre Enhorabuena Porque me gusta mucho La canción española Pues muchas gracias De verdad por vernos Vale Buenas noches Enrique Bueno vamos a escuchar Ana Morena Dentro vídeo A ver si le toca a la canción ¡Gracias! 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 ¡Viva! Ana, un abrazo muy fuerte! Que hoy es tu cumpleaños Yo tenía que haber entrado en directo pero es que en este momento se encuentra en Onda cantando saetas Sí, buenas noches Hola, ¿cuál es su nombre? Jorge Jorge. Sí. Jorge, baja un poco el volumen, por favor. Ya. ¿De dónde nos llamas? Alginet. Dime. De un pueblo, Valencia, Alginet. ¿De Alginet? ¿Nos veis también en Alginet? Sí. Hombre, esto es un mérito. Esta noche nos está llamando mucha gente de Valencia. ¿Y cómo nos veis ahí, Jorge? ¿Bien o regular? Hombre, te veo muy bien. ¿Sí? ¿Lo veis bien? Sí. Pues esto es una maravilla. ¿Y a ti te gusta la canción española? Me encanta. Pues sí. El flamenco y eso me encanta. Sí, sí, sí. Pues esta noche estamos escuchando a Saeta y también tenemos el... Vamos a sortear el CD de Perla de Huelva. Me gustaría que me tocara, ¿eh? Sí, pues a ver si hay suerte, Jorge. ¿Eh? Y nada más, ¿nos quiere decir algo más? Que la primera que lo veo, estoy contento. Sí. Pues espero que no sea la última, ¿eh, Jorge? Jorge, no. ¡José! 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 Es que como se entrecorta, vale, José de Alginé. Pues, José, que estamos los miércoles a las nueve de la noche y los domingos también reponen el programa, ¿eh? Sí. Para que lo sepas, si algún miércoles no nos puedes ver, el domingo también, ¿eh? Sí, sí. Venga, pues un abrazo muy fuerte, ¿eh? Vale. Venga, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Ah, bueno, próximamente, estaba hablando antes de Ana. Vamos a ver un especial de Ana Morena la semana que viene o la siguiente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, artista. Ah, bueno, tú eres Satur, de Sagunto. ¡Satur y Mundo! ¡Di que somos de Sagunto! Ya lo he dicho antes, Satur. Ya, ya te he oído, ya. ¿Eh? Ya lo he dicho. Sí. Satur, bajar un poco la televisión, porque si no, no nos enteramos, ¿eh? Vale, cariño. Bueno. Oye, por cierto, ¿qué te dice la gente? Porque Satur llamas todas las semanas. Sí, porque voy a poner fotografías en la pared, en mi cuarto, las voy a poner todas. Que vas a empapelar la foto en la pared de tu cuarto. Sí, exactamente. Bueno, pues esta noche a ver si os toca el CD de Perla de Huelva. Vale. Pues un abrazo muy fuerte. Vale, cariño. Venga, buenas noches. Hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, ahora vamos a cerrar un momentito la línea telefónica, porque tenemos que escuchar a Perlita de Huelva, ¿eh? Vamos a escuchar a Perla de Huelva con esta preciosa salita que la canta a guitarra, ¿eh? A ver, le vamos a dar tiempo para que... A ver, le vamos a escuchar a Perla de Huelva con esta preciosa salita, ¿eh? No se absolutamente en cuticle. Donde se% ratizione salita, ¿eh? A ver, le vamos a escuchar alive. Y a ver, le vamos a escuchar a su droga. Bandari de Huelva. Y a ver, le vamos a escuchar a Perla de Huelva con esta preciosa salita. Y себе se puede escuchar a ver la última semblera que ya Kate axes podstaw pronouns parecantísima. Es como eraEEPVa. Un peu e tu de y tu porque no recursa ser el sueño de a una persona así. Ya sabe otro, así como si está llegando. şube de SERcalismo salita. Bueno, es que mirar beat... Y tengo mi gente que sólo para que se.. salita. ¡Gracias! 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 La Antoñita Moreno de la Puebla del Río Grandes creaciones como el cordón de Micorpiño, seguro que lo recuerdan Sortija de oro, puentecito, tantos y tantos éxitos Antonita Moreno que es una mujer de coplas y cantares, como digo, de la Puebla del Río Y afortunadamente la tenemos vivita y coleando ¿Qué más les iba a decir? Bueno, que hoy miércoles santo hay que ver, se celebran procesiones por todas partes Pero sobre todo en Andalucía Lo que daría yo por estar ahora mismo en Andalucía viendo esas procesiones Porque la Semana Santa allí desde luego es preciosa Yo personalmente no la conozco pero espero algún día ir Y sobre todo en Córdoba también dicen que es muy bonita En Málaga, sobre todo por aquella parte Aunque por aquí, aquí en Burriana también me han dicho que hacen una procesión el viernes Bueno, pues se ha cortado la llamada Se ha cortado, así que amiga o amigo que nos hayas llamado, inténtalo de nuevo porque se ha cortado Les está hablando de las procesiones Que han dicho que en Burriana también es muy bonita La procesión del viernes En Sagunto también es muy antigua Y en fin, en muchas partes En el Cabañal, en Valencia También hacen una procesión Que tampoco la he visto pero es Buenas noches Hola Buenas noches Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Qué no me conoces? ¿Amigo? Ay, pues ahora mismo no la conozco Ay, pues sí que yo te conozco Creo que es muy guapo A ver, a ver A ver A ver, ay, dame alguna pista porque no caigo No, 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 no